Bueno familia, ya empezaron a romper las vidrielas de las tiendas, de los centros, de los puntos de Teysa, de los puntos de Teysa en MLC. Empezaron a romperlo aquí en Obispo de Havana, empezaron a romper ya las vidrielas ya. Aquí tenemos la criminalística, poniendo las cosas ahí en los cristales. Ya empezaron las cosas en la calle, familia.